Hola, ¿por qué yo tengo un mensaje de Poppy y que tú me ibas a hacer una broma? Ay, tengo náuseas. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada otra vez? Ajá, estoy embarazada. Mira, mira el diablo, si sabes que era una bromita para regalarte la guagua. Ah, porque entonces... ¿Dónde tú estás? Estoy al frente de la tienda de plaza. Está bien, pues yo voy ahora para allá. Aquí. Escúchame mi motorita. Buscamos ya mismo. ¡Montate, wow! ¿Pero es ese, nene? Eso pasó. Sí. Yo creo que... Escúchame, yo creo que Poppy se ve el cabrón conmigo, ¿viste? No lo he vuelto a ver. A ver. Y Poppy sí le envía un mensaje, pero ella lo acaba de leer. Ok. ¿Dónde está ella? Ahí al frente de la tienda de ropa, dijo. ¿Pero nos vamos a bajar con máscara? Frente de la ropa. Ah, en la tienda de ropa esta. Es que hay que actuar otra vez. Ya, diablo, están entrando a puños ahí. ¡Qué diablo, qué pelea! Pablo, esas mujeres están peleándose ahí. Pero debía, pero debía, pero debía, pero debía. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Y es como siempre, lleno, 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 lleno yo. ¡Guau, venga! Gracias, Thunder, por esas dos mil, una estrellita. Gracias, 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 gracias. Estas mujeres están dándose una prendida ahí, muchachos. Yo creo que en esta no es, en la otra, en la tienda de plaza. No te me cuadres. ¿Para qué tú me del culo? Yo no sé por qué. pero usted mi hermano no tiene y hay esta gente ten cuidado hija tenga una broma para ella como que ten cuidado quería hacerle una broma tan y tan grande y vino mi hija a quererla chotear y me salieron yo le dije que la secuestraran y todo y lo hicieron eso si se secuestran pero lo la tenía más cojones que ellos así que lo de otro nivel de la lola cuando yo intenté poner orden y estaba riendo mucho porque es que yo no puedo tratar a la ciala no se puede no se puede ay dios el hombre que están haciendo comieron picaron en la tiendita yo me acabo de bañar allí en la palma que no he comido con jazón con jazón sí sí y ya ay señor tenía la presión alta que tenía la presión alta ay mi vida pero mira mi amor ahí tiene tu regalo ahora acabo de caer en cuenta que el bebé me cumple un año hoy y ya coge ahí ahora tienes otra ahora tienes otra ahora tienes otra que linda gracias mira la tablilla mira la tablilla mira la tablilla mira la tablilla que pillo que pillo dj dicht ahí tiene ahí tiene otra y y la voy por me tocó a mí brutal vengo a pelear yo yo vi eso vengo ahora espera escúchame antes que vaya yo voy para allá venga que lo que está pasando ¿Qué? ¿Eso quiero saber yo? Deja que venga el moderador Que te dio las comunitarias A ver por qué te las dio Quisiera saber yo el 400 Yo no sé por qué se está yendo corriendo Le va a subir ¿Quién le dio las comunitarias? No, no fui yo Yo tampoco Hola papito ¿Tú sabes cuántas veces tú chocaste y no regalaste el accidente? ¿Cuántas veces choqué yo o qué? No me había cargado nada, mala mía baby ¿Ah? No me había cargado el mapa, mala mía baby Ah bueno papi, si no te carga el mapa Tú te tienes que parar un esquina que te cargue Tú no puedes ya andar Ah coño, mala mía baby Está bien cabrón coño Pero 400 ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero 400 Mira pero, pero yo no estaba guiando ¿Por qué estoy aquí? Mira yo no tengo ni carro Yo ni carro tengo Y este Tony Tuntún ¿Quién es? ¿También le dio las comunitarias a él? Cucha, 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 cucha Yo te voy a dar los tremeras Este que está aquí, estaba guiando Este que está aquí, vino la guagua de Jim Merle Se estrelló de frente con este No recuerdo en el accidente Se bajó de la guagua ¿Con quién? ¿Con quién se estrelló? Contigo Yo no estaba aquí cabrón No, no te estoy Él estaba bien Él estaba bien Él estaba bien Él estaba bien Con la B.M. Yo me quedaba ahí Yo me uní y me botó Me trachó, me uní de nuevo No, no, él chocó con él No, no, él chocó con él Él chocó con él Como que por calvo No Ve, yo creo que te estás confundiendo Te lo juro Déjame ver mi clip Pero yo creo que no Ve, si pasó al frente de nosotros Ay, no me dé la clip Escúchame, pasó por el frente de nosotros Pero cuando le dio a la B.M. En la B.M. no había nadie adentro Sí, él estaba ahí Él estaba ahí Yo tengo los nombres prendidos Casi como el gobierno Usando poder Ay, papi Que no se está Y no se abusa del poder Aquí Te acababa de decir Que yo no estaba ahí Y él dice que estaba ahí Bueno, pero que cabrón sabe más que yo Te voy a especificar por qué Porque los que están haciendo de moderadores Son ellos Y ellos pueden tener los nombres prendidos Yo estoy roleando Y mientras yo estoy roleando No puedo usar mi menú ¿Entendiste ahora por qué yo le estoy preguntando a los demás? Yo estoy aquí por Yo le estoy preguntando A los que verdaderamente Que están desvigilando por ahí Que tienen sus nombres prendidos Y pueden identificar a las personas Pero andaban de pasajeros Y guardan los roleates Pero por lo menos dame 50 Oh, está bien, está bien No sé Está bien No puedo decir nada Lo mínimo que se puede dar aquí Son 200 ¿200? Ajá Y las he hecho yo siendo administradoras Y se van bien rapidito Como en media hora Está bien, ok Pero por qué las tengo que hacer Ah, bueno, si tú no las quieres hacer Te puedes ir ¿Qué escuchas? Yo no, está cabrón Porque también tengo un pana Que está baneado Ni no había entrado a esto aquí Y lo banearon Pero nada Problema de él ¿Quién? Esquimalito Esquimalito HD Ajá Lo primero que tenía que hacer Es cambiar el nombre ¿Por qué? Ajá Porque no cruza línea aquí ese nombre Pero es que se Ya lo es que usted no sabe Esa historia Pero también no se preocupe Bueno, es que realmente Realmente no cruza línea Por muchísimas cosas Que aunque ustedes no las sepan Pues No, tranquilo Lo que pasa es que te explico Te explico Fuera chiste Fuera chiste Mala mía Por romper El marito HD Robó el nombre El paná Por nosotros Eso lleva años Con ese cabrón Pero tranquilo Pero nada Ya entiendo por qué O sea Solo acepto Porque está eso Pero nada O sea Le robaron el nombre al tuyo Sí El paná Mía lleva años Con ese nombre Y después Obviamente Como él no es Como él no hace Contenido Y nada Esa mierda Pues Ay, ay, ay Bueno Realmente Pues me disculpa Pero yo no estaba pendiente A nada de eso Yo vi el ban No, está bien No se preocupen Yo estoy Yo estoy en pleno stream Y solamente vine Porque pues No me gusta que hablen De administración Si es que no tienen La razón ni nada Y pues por eso Es que vine Y cuando yo estoy así Yo no uso nada De mi menú Ni nada A menos que tenga que ser así Algo que tengamos que responder Los administradores grandes Porque Los únicos tres administradores Que tenemos todos los poderes Son pues Yo roleo Él es el otro Y pues el otro